En un encuentro con líderes de la cultura y las artes en México, Xochitl Galvez Ruiz, aspirante a la presidencia de la República Mexicana por el Partido Acción Nacional, afirmó que la división y el odio no caben en una visión de un país donde se lucha por la vida, la verdad y la libertad de todos los mexicanos. Manifestó que ha experimentado en carne propia el racismo y el clasismo, por eso toda su vida se ha dedicado a luchar contra la discriminación. El país ya no requiere una tlatuanic o un tlatuanic, eso es cosa del pasado. Los tlatuanic están bien en la época azteca, pero hoy lo que necesitamos son ciudadanos y políticos que trabajen de la mano. Vamos a poner fin a la división. Aquí no habrá un México que le apueste a los buenos, a los malos, de si los güeritos son los que fueron a la marcha. Galvez Ruiz se dijo convencida de que la cultura, la música y el deporte tienen que ser las grandes herramientas para sacar a los jóvenes de adicciones y quitarle a la delincuencia organizada la oportunidad de sumarlos a sus filas.